Buenos días, ¿cómo están? Uy, no me saludó nadie. Hay un montón de gente, para los que están mirando en internet, acá hay un montón de personas, pero nadie me saludó. Buenas tardes, buenos días. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, qué alegría ver tantas personas, tantos hermanos y muchas caras que por ahí hace rato que no nos vemos. Así que es una alegría poder estar, en primer lugar, compartiendo la palabra de Dios y después compartiendo con todos ustedes así que realmente estoy contento y alegre de poder estar acá esta mañana. Seguramente hay muchas personas siguiéndonos por internet, así que les quiero animar a que puedan anotarse para participar de los cultos presenciales. Estamos ya agarrando un ritmo donde hay personas, hay algunos asientos vacíos que quizás algunos no pudieron venir, pero sería bueno que te anotes para poder estar acá y que nos podamos ver. Ya quizás te vacunaste la primera dosis, la segunda dosis, pero con los cuidados necesarios vamos a poder compartir este culto, compartir de aprender de la palabra de Dios, de la comunión, saber unos de otros qué le está pasando, qué fue de su vida. Así que sería bueno que nos podamos anotar. Seguramente no encontraste lugar, si no, no importa. Anotémosnos y de a poco hay un cupo, nos iremos acomodando. Ahí las chicas irán diciendo, esta semana vino dos veces o así, y nos harán el lugar para que todos tengamos la oportunidad de estar acá en el culto. Así que les animo a que podamos estar también. Vamos a comenzar, ¿les parece? Bien. Tenemos hoy la oportunidad de poder estar arrancando una serie de mensajes. Va a durar cinco, este domingo y cuatro domingos más. Y a mí me encantan, no sé a ustedes, pero a mí me encantan las series, porque llevan una temática, lleva una historia quizás, o a veces algo que nosotros necesitamos aprender, algo específico. Y eso lo van exponiendo los predicadores cada semana. Y cada semana Dios parece que va apretando un poquito más, viste, tu vida. O sea, hablamos de tal tema y vos decís, ya lo aprendí todo, pero cada semana Dios va ajustando un poquito más respecto a ese tema. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de arrancar una nueva serie. Y es la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de preparar nuestro corazón para decir, ¿qué tiene Dios para mí? De acá cinco semanas, cuatro semanas que dure la serie, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué quiere Él que yo aprenda durante este tiempo, mientras estemos viendo esta serie? ¿Qué es lo que Dios quiere? Es un tiempo personal, no es un tiempo para mirar a los costados y decir, Ah, mirá, este es para fulano, ¿viste? Para Gaby, que lo tengo acá. Hoy lo voy a agarrar a Gaby, todas las cosas que diga porque lo tengo acá adelante. Entonces, este es para Gaby, ¿viste? Y haces con la cabeza así, ya sabés que el mensaje es para fulano. No, no, no. Este tiene que ser un tiempo personal. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que Dios quiere en este tiempo para vos? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a tu corazón? ¿Qué son aquellas cosas que Dios quiere mostrarte que tenés que cambiar o cómo y cuándo te quiere animar Dios? Así que este es un tiempo personal. Hay un pasaje muy conocido en Edras que Edras había preparado su corazón. Ustedes lo saben, ¿no? ¿Sí? Había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová. Este libro, la palabra de Dios, hoy estamos acá en este momento para eso. Para leer de este libro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es preparar nuestro corazón. Y quizás recién oramos, recién alabamos al Señor, pero esto tiene que ser un tiempo, no de como iglesia, que lo hacemos como iglesia. Pero me gustaría que este pueda ser un tiempo personal, donde cada uno pueda orar a Dios, preparar su corazón de una forma personal y diga, Dios, quiero que hoy me puedas hablar, quiero que prepares mi corazón para lo que tengo que recibir. Oramos. Dios, te doy gracias porque confiamos en el poder de tu palabra, que ella transforma nuestra vida y que tú nos muestras en ella cómo quiere que podamos conducirnos en esta vida, en ella encontramos el ánimo que necesitamos para seguir adelante. Te pedimos que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, a lo más profundo, donde tú quieras estar trabajando en nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Y el nombre de la serie, siempre tengo un poquito de problemas para empezar, porque no sé de qué lado, ahí está, de qué lado del control hay que apretar, entonces me, pero ya está, ya está, es del lado, este lado. Bien, entonces, el nombre del mensaje de hoy se llama Un llamado a sincerarnos, ¿sí? Y esto tiene que ver con nuestra palabra, ¿sí? Con la palabra sincera. Ahora, esta palabra aparece algunas veces en la Biblia, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, por tanto, lo voy a buscar porque llego a leer al fondo, pero con lo justo, así que lo voy a buscar. ¿Lo tienen ahí ustedes? Si tenés la Biblia, vamos a abrir la Biblia hoy. Así que, el número 3, dice, ¿ves que no decía? Por tanto, dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aparece esta palabra, sincera. Aparentemente, si pueden ser extraviados de una forma de fidelidad sincera, obviamente se puede servir o tener una fidelidad a Dios no sincera. ¿Cuál sería la otra palabra que sería lo opuesto a sincero? Fingir. Y tener una fidelidad a Cristo de forma fingida. Ahora, ¿esto se puede? ¿Se puede realmente? ¿Yo puedo realmente tener una fidelidad a Cristo fingida? Bueno, aparentemente sí, el versículo lo dice, ¿no? Dice que ellos tenían una... que podían ser extraviados de una sincera fidelidad a Cristo. Así que sí se puede. Ahora, ¿qué significa esto de sincera? La definición de la palabra o cómo se puede utilizar esta palabra tiene que ver con nada que esconder. La palabra sinceridad o sincera tiene que ver con... No tengo cosas que esconder, ¿sí? No hay nada que ocultar. Eso es sinceridad. ¿Sí? Es con decir la verdad o ser veraz y no tengo cosas que fingir. No tengo por qué fingir. Porque soy auténtico. ¿Sabes qué? Algunas palabras que se relacionan con la palabra sinceridad. Una de las palabras es integridad, honestidad, ¿sí? Y lo contrario podría ser fingir, pero también podría ser hipocresía. ¿Sí? Palabras que nosotros podemos asociar a esta y nos ayudan a definirla, ¿sí? A saber qué significa esto de sinceridad. Bueno, sinceridad tiene que ver con no tener nada que esconder. Si pudiera memorizarte o grabarte un concepto respecto a la palabra sinceridad es no tengo cosas que esconder, ¿sí? Y esta palabra se usaba. Me gusta ver a veces cómo se usa una palabra y en qué ámbito se usa para poder entenderla mejor. Entonces, esta palabra se utilizaba en algunas ocasiones cuando un artesano hacía una escultura o también aquellos que hacían vasijas. La vasija no quedaba bien. O por el sol, como en la foto que está ahí, se quebraba y se rajaba. Ahora, ¿qué hacía con esto? ¿La tiraba? No. ¿Sabés lo que hacía? Le ponían cera, tapaban esa rajadura, esa quebradura, esa grieta que tenía y la volvía a pintar. ¿Ven? Había algo oculto. ¿Qué era lo oculto? La cera. Y estaba oculto a través de la pintura. Estaba escondido ahí. Pero, y se vendía así. Ahora, había dos tipos de comerciantes que decían, bueno, no me importa, lo quiero vender como nuevo. ¿Sí? Y lo vende, acá tenés una escultura, una vasija, está perfecta. Pero también tenías el comerciante honesto. ¿Sí? Que le ponía el cartelito. Y se utilizaba en este momento la palabra, el cartelito que decía sin cera. O sea, vos ibas a comprar esa vasija y decías, esta vasija, bueno, vos decidías, pero ya el comerciante te decía si tenía cera o no. Si había grietas en esa vasija o no. Si te iba a servir y era más económico, quizás la comprabas, pero si no te servía no la comprabas. Pero el comerciante ya te decía, mirá, esta tiene grietas. ¿Sabés qué? La verdad es que grietas siempre hay en nuestra vida. Siempre hay partes en nuestra vida que tenemos problemas o grietas o cosas que aprender. Siempre hay y va a haber en nuestra vida. Porque el problema no son las grietas. El problema es querer ocultarlas. Ahora, dijimos que tenía que ver con la palabra integridad. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es integridad? Bueno, la palabra integridad viene de la palabra entero. ¿Sí? Viene de la palabra entero. O sea que integridad significa entero, pero sinceridad significa no querer ocultarlo. ¿Sabés qué? Parecía, son parecidas y van un poco de la mano estas palabras. Pero no es lo mismo. Porque aquellos que son enteros no tienen grietas que ocultar. Donde hay integridad no hay grietas que ocultar. ¿Ves? El problema es cuando no hay integridad en nuestra vida, entonces hay cosas que queremos ocultar y tapar. ¿Y por qué queremos ocultar? ¿Sabés por qué? Porque nos preocupan lo que los otros van a decir. Mi imagen. Y hoy está tan de moda cuidar nuestra imagen, cuidar nuestra apariencia. Y el mundo lo ve como algo importante. De que nosotros debemos cuidar nuestra apariencia. Y por eso ahí están los estados de Facebook y los estados de WhatsApp. ¿Viste? Siempre estamos bien. ¿Alguien vio algún estado de WhatsApp donde salgamos mal? Donde haya salido desprolijo, donde... No. Siempre salimos bien en esos lugares porque nos importa la imagen. Queremos demostrar cosas que en realidad no lo son. Hay grietas en nuestra vida. ¿Sí? Muy bien. Pero vamos a continuar porque la falta de sinceridad no es algo nuevo. ¿Sí? No es que... Bueno, ahora en el 2021... No, no, no. Esto es algo que desde el Génesis empezó. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 3? ¿Quién está ahí? Adán y Eva. ¿Sí? Ellos hacen lo que no tienen que hacer. Del todo árbol podés comer, de este árbol no podés comer. ¿Qué hacen ellos? Comen del árbol. Ahora, ¿qué pasa después? Ellos encuentran que están desnudos y empiezan a taparse. ¿Sí? Empiezan a taparse. Porque aquella inocencia que Dios había colocado en las personas se rompió, se quebró. Y ahora lo que estaba puro y limpio delante de Dios y esa integridad que había en la presencia de Dios se rompió. Y el ser humano empezó a querer taparlo y ocultarse esas cosas. La presencia de Dios estaba en el medio del huerto y ellos, ¿qué hacen? Se esconden. Porque, ¿sabés qué? Desde ese día está en nuestros genes que queremos ocultar las grietas que hay en nuestra vida. Y queremos esconder. ¿Ves el nene que hace lo que no tiene que hacer? Y me encanta. Cuando el nene o mi hijo te dice, ¿comiste la torta? No, y tiene todo acá, ¿viste crema? Te dije que no comas. No, tiene todo. Te dice que no y quiere tratar de esconder. ¿Viste? Porque está en nuestra vida de querer ocultar cuando nos equivocamos. Y no mostrarnos cómo somos y no ser transparente delante de los demás. Ahora hay ciertos problemas con esto. Porque, en primer lugar, nosotros queremos esconder las grietas de nuestra vida, lo que nos pasa, delante de las personas. ¿Sí o no? Que nuestro estado de WhatsApp esté intachable. Que me vea bien. Yo no tengo problemas. ¿Cómo andás? No, bien, gracias a Dios, bien. Nunca con problemas. Queremos escondernos como estamos delante de los demás. Pero muchas veces, ¿sabés lo que pasa? Que nosotros mismos engañamos. Y no somos sinceros con nosotros mismos. Hoy estoy bien, vamos, que estoy bien. No tengo comunión con Dios, tengo pecados ocultos, estoy enojado con mi hermano. Pero yo digo, y me creo que estoy bien. ¿Por qué? Porque quizás hice un servicio, no sé. Pero me creo en la propia mentira y no soy sincero conmigo mismo y me autoengaño. Ahora, también el problema es que después muchas veces intentamos, intentamos engañar a Dios. Pensamos que como engañamos a otros, nos engañamos a nosotros mismos, quizás podemos engañar también a Dios, pero no es así. Porque Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a otros. Podemos autoengañarnos y creernos nuestra propia mentira, pero nunca vamos a poder engañar a Dios. Vamos a ver un ejemplo. Que aparece, hay muchos ejemplos. Así como dijimos, Adán y Eva también tenés a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué hace él? Mata al egipcio y lo esconde. ¿Abrán? ¿Qué dice Abrán? Quiere, no, ella no es mi esposa y quiere tratar de ocultar la realidad. Ahora, también tenemos a Ananías y Zafira y así tenemos un montón de ejemplos en la Biblia porque esto es real y es parte de nuestra vida. Nos equivocamos, fallamos, tenemos grietas y el problema no está en las grietas que tenemos, sino el problema está en querer ocultarlas. ¿Sabés qué dice Pablo? Que lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios. ¿Sabés? Dios no te eligió a vos y a mí porque seamos buenas personas. Uy, porque tiene una vida intachable. Lo voy a elegir a Gaby porque él tiene una vida intachable. Él no, no, no. Lo eligió porque es lo vil y menospreciado de este mundo como yo y como cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué queremos esconder algo que Dios sabe y que no ha hecho a sección de nosotros? Decir, no, a Gaby no porque no, tiene lleno de grietas su vida. Pero cuando pasa esto que encontramos grietas, fallamos, pecamos quizás, ponemos en marcha este mecanismo. Mecanismo de querer ocultar eso que hicimos o esa grieta que hay en nuestra vida. Cuando digo ponemos en marcha este mecanismo, un mecanismo como si fuera de engranajes, una cosa va moviendo la otra. ¿Ven? Un engranaje va haciendo fuerza sobre el otro engranaje para poner en movimiento toda una máquina. Lo mismo pasa cuando ponemos en marcha la máquina o el mecanismo de ocultar cosas. Una cosa lleva a la otra y vamos mintiendo y mintiendo y engañando y engañándonos a nosotros mismos. El mecanismo de ocultar las cosas. Como dijimos, queremos engañar a otros, pero también nos autoengañamos. Vamos a ver el ejemplo de David. Segunda de Samuel, capítulo 11. Si tenés tu Biblia ahí, vamos a leer. Bien, esta historia es una historia muy conocida. Pero vamos a tratar de sacar o descubrir la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy. Dice así el versículo 1 del capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bezabé, hija de Eliam, mujer de Uriah, Ceteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Acá aparece este momento donde David va a cometer una falta grave, él va a hacer algo que no tenía que hacer. En sí, él viene haciendo una seguidilla de cosas que no tiene que hacer. Porque en el momento donde los reyes salen a la guerra, David, ¿dónde estaba? En su casa. Y ¿sabés qué? No vine al tema, pero no quiero dejar de hacer un paréntesis acá, que muchas veces los pecados llegan a nuestra vida cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando estamos fuera de lugar, cuando todos estaban en la guerra, ¿él dónde estaba? Y la pregunta que yo le haría a David, David, ¿dónde estabas? Cuando todos estaban allá, vos estabas solo en tu casa. Ojo cuando estamos solos. Tengamos cuidado. No solamente solos en una habitación o en un lugar. Cuando nos quedamos solos y nos apartamos del grupo de amigos que nos incitan a hacer cosas buenas para Dios. Entonces, tengamos cuidado en los momentos en que estamos solos. La vida cristiana no se hizo para eso. Dios no ha diseñado el plan de cosas individuales, sino que a través de un cuerpo, que es la iglesia, estamos para estar juntos y acompañarnos con nuestras grietas, no ocultándonos las grietas. Ahora, dice el versículo 5, dice así, porque acá se empieza el mecanismo de ocultar. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy en cinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo, y Joab envió a Urias a David. Acá comienza, David dice, uy, ¿qué hice? A ver, a ver, a ver, bueno, está bien, voy a blanquear todo. No, no, no. Él empieza acá a querer ocultar y llama a Urias, seguramente con buenas intenciones para Urias. No, no, no. Él dice, algo tengo que hacer acá, algo tengo que hacer. Y fíjate lo que sigue diciendo el versículo. Dice, y cuando Urias vino a David, le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Ahora, qué bien David, ¿no? Preocupado por la guerra y por la vida de su general. No, 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 él estaba preocupado por él mismo. Cuando queremos ocultar cosas y perdemos la sinceridad en nuestra vida, solo nos preocupamos por nosotros mismos. Y dice así el versículo 8. Y después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava los pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, se fue enviado presente de la mesa real. Masurías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Y no descendió a su casa. Ay, acá esto no está saliendo bien, dijo David. Esto no está funcionando como yo quería. Y en el versículo 12, dice así. Claro, fíjate lo que dice el versículo 10. Y luego lo va a llamar nuevamente, como dice ahí en el versículo 12 y versículo 13. Dice, para querer emborracharlo. De alguna forma tengo que hacer que él vaya a su casa para tapar su pecado. Y nuevamente este mecanismo de querer ocultar, y lo emborrachó, pero tampoco, tampoco pudo. Y en el versículo 14, dice, ya como vio que no podía, intenté traerlo, lo intenté emborrachar, no podía. Y dijo, bueno, ya está. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió de mano de Urias, y escribió en la carta diciendo, ponme a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retirados de él, para que sea herido y muera. Y acá, ya abiertamente, pero solamente a oídos de, ¿quién? De Joab. Bueno, bueno, de todas formas, aunque sea lo va a saber él nomás, Joab. Fue muerto en batalla. ¿Ves? Como no podía ocultarlo totalmente, intentó que, bueno, ocultarlo a pocas personas. ¿Viste? Y lo mandó a matar. Mandarlo al frente de la batalla y retírense para que sea herido y muera. Para mí, me pongo yo en ese lugar de David, porque yo no soy diferente a él. Cuando quiero ocultar las cosas, cuando hay grietas en mi vida y quiero ocultarla, y buscamos todos los artilugios habidos y por haber, para poder esconder lo que hay en nuestra vida. Pero ¿sabés qué? ¿Sabés cuál es lo triste? ¿Qué había hecho Urias? ¿Qué había hecho Urias en todo esto? Urias no había hecho nada. Pero, sin embargo, por la falta de sinceridad de David y reconocer su pecado, otras personas fueron afectadas. Porque se puso en mecanismo esta tarea de ocultar lo que él había hecho, de que no era íntegro realmente. Y otros alrededor fueron afectados como Urias. Pero no para esto ahí, porque fíjate, dice en el versículo 25, y David dijo al mensajero, he aquí a Joab, no tengas pesar por la espada, dice, porque la espada consume. Ahora, a uno y a otro, refuerza tu batalla contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntales. Versículo 26, dice, Oyendo la mujer de Urias, que su marido era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Más, esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora, no le bastó con solamente matar a Urias, tratar de esconder todo, hacer cómplice a Joab, no, no se quedó ahí. Ahora él quiere quedar como el bueno de la película, y decir, bueno, no pasó nada, en realidad, mirá, yo me voy a hacer cargo. Uy, mirá el corazón de David, qué bueno, se hizo cargo de una viuda con su hijo. No, no, él está queriendo ocultar su pecado, su grieta, le está queriendo tapar. Él no quiere ser sincero. Como le dije recién, David no es muy diferente a mi vida, no es diferente a lo que yo hago todos los días. Ahora, después va a aparecer el capítulo 12, donde David se cree su propia mentira y su autoengaño. Versículo 12, aparece esta historia, o este relato donde está otro personaje, Natán. Natán era un profeta de parte de Dios. Dios, sabiendo todo lo que había pasado, porque a Dios no le podemos ocultar nada, manda a este profeta, Natán, a hablar con David. ¿Para qué? Porque aparentemente David hasta acá no tenía ningún pesar por lo que había hecho. Viste, cuando hay grietas en nuestra vida, cometemos errores, en vez de reconocer nuestros errores, lo ocultamos, pero ni siquiera nos pesa eso. ¿Por qué? Porque nos pesamos a creer de que somos buenas personas, de que lo que hicimos estaba bien. Y que yo estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Pero fíjate lo que dice Natán. Natán tuvo que ir con esta historia a hablar a David. Dice Jehová, en versículo 1 del capítulo 12, dice, Jehová envió a Natán a David, y viendo él, viniendo a él, le dijo, había dos hombres. Y le va a empezar a relatar una historia, que está escuchando David. Dice, había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Un hombre con muchas vacas, ovejas, y un hombre pobre, con una sola corderita, como si fuera su propia hija, dice. Y él quizás acá exagera un poco esta historia, pero lo que quiere hacer Natán es que se dé cuenta de lo que David había hecho. ¿Y qué pasa luego? Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre, del hombre pobre, y la preparó para el que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra el hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. David no podía ver qué él era. Ahora le está contando esta historia. O sea, ¿se lo imaginan a Natán? David, ¿no te parece algo familiar esta historia? Te estoy contando algo. Mirá, había un hombre. ¿No te parece algo familiar en esta historia? Y algo no podía verlo y se enojó de gran manera y dijo, este hombre merece un castigo, lo va a tener que pagar. Se encendió el furor, dice la Biblia, de David. Y Natán dijo, tú eres este hombre. Porque muchas veces nos autoengañamos, fingimos delante de los demás, no somos sinceros, ocultamos nuestras grietas como si todo estuviera bien y nos engañamos a nosotros mismos y nos creemos que todo está bien, que nuestra vida está bien así como está hoy, que Dios no tiene cosas que arreglar en mi vida. Y nos creemos. Santiago dice que aquel que va a ver la palabra de Dios pero no la pone en práctica, se autoengaña, engañándoos, Santiago 1, 22, a vosotros mismos. nos autoengañamos, nos creemos nuestra propia mentira, no somos sinceros delante de las personas y nos autoengañamos, nos creemos nuestra propia mentira. Ahora, ¿sabés? David va a pasar por este momento donde él va a reconocer Dios acá en este momento lo va a quebrantar. Como la serie que vimos, ¿se acuerdan anteriormente? Que Dios muchas veces utiliza momentos difíciles porque nosotros no vemos la realidad en la que estamos, nuestra verdadera condición. Y Dios utiliza estos momentos como en este momento de la vida de David donde otro tiene que venir y sacudirlo y decirle, presta atención, mirá cómo estás, mirá cómo está tu vida, tiene cosas que cambiar. Y utiliza este momento a Natán para sacudir a David y David dice, contra ti, contra ti solamente pecado. Y él reconoce su pecado. Va a escribir David algunos salmos respecto a esto. Salmo capítulo 31, perdón, 32 y Salmo 51. Después pueden leerlo en su casa, ahora vamos a hacer alguna mención de eso, pero anotate ahí. Porque es el Salmo donde David ya está quebrantado, pero reconoce que había escondido cosas, que había puesto en marcha el mecanismo de ocultar las grietas que había en su vida. Y va a escribir ahí, en estos dos Salmos, va a expresar que él estaba escondiendo, pero que ahora realmente quería confesar su pecado. Y le pedía a Dios que lo limpie. Ahora, fíjate, ¿sabes qué? Nosotros podemos engañar a otros, podemos autoengañarnos, pero al que nunca vamos a poder engañar es a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Ahí aparece el versículo donde encontramos en David, pero me gustaría que podamos buscar Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice así, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. todas las cosas. Lo más íntimo de tu corazón, aquellas cosas que guardás, están abiertas a los ojos de Dios, Dios las conoce. Podemos engañar a las personas, nos podemos engañar a nosotros mismos, pero no podemos engañarle a Dios. En Salmo capítulo 32, dice David, versículo 2, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Se acuerdan cuando escribió este capítulo, David? David, después de haber pecado, reconocido ya su pecado, después de haber sido confrontado con Natán y él puede decir ahora, después de esto, feliz es aquella persona, es dichosa la persona que en su espíritu no hay engaño. Pero fíjate qué dice el versículo 3, mientras callé, mientras oculté, mientras quise tapar todo eso que estaba en mi vida. Dice el versículo 3, Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Me sequé como una planta, dice David, mientras escondí mi pecado, mientras oculté las gritas que hay en mi vida. Me volví a secar, me sequé como una planta, me envejecí, mis huesos se secaron. Sabés que todo esto es lo que pasa cuando nosotros queremos ocultar, porque en nuestra cabeza no está esto cuando queremos ocultar. Sabés que está en nuestra cabeza, no, 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 si no se enteran voy a estar bien. Si nadie lo descubre voy a estar bien. Pero sin embargo tenemos que entender que mientras más ocultamos, más nos secamos y más nuestros huesos sufren. Mientras más nos callamos y no somos sinceros con las cosas que nos pasan. Hoy tenemos un llamado a poder sincerarnos delante de Dios, a poder sincerarnos con los demás y a poder sincerarnos con nosotros mismos de cómo es que estamos y las grietas que hay en nuestra vida. Sigue el versículo 4, mi pecado te aclaré. Ah, ya acá no está encubriendo, ocultando, pero una vez de que ya había sido seco y había sido envejecido sus huesos, ya en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos en nuestra vida. Confesar nuestro pecado, dejar de encubrirlo, dejar de poner máscara de cómo estamos y de preocuparnos por las apariencias. No, porque soy el líder, no me pueden ver mal. No le puedo decir que no hice la hora silenciosa hace una semana, que no estoy leyendo mi Biblia o que no tengo un tiempo de oración. O que tengo presiones en mi trabajo y no las puedo soportar y caigo y peco e intentamos ocultar. Pero la realidad es que nuestra vida tiene grietas por todos lados. Esa es la realidad. Porque a todos, desde Adán y Eva en adelante, nos pasa de que tenemos grietas y queremos ocultar. Tenemos grietas en nuestra vida familiar. No, no, pero que la foto del Facebook y la familia salga bien, sonrientes, abrazaditos. Pero la realidad es que nuestra vida familiar tiene grietas. Nuestra vida matrimonial, nuestra relación con nuestros padres o con nuestros hijos. Nos llevamos a las patadas, pero la fachada tiene que quedar bien. hay grietas que queremos tapar. Pero hay grietas también en nuestra vida financiera. No, 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 yo no puedo demostrar que tengo necesidad. Tengo que andar con el último jean, la última zapatilla, el último celular, el último auto. Nuestra vida puede estar llena de grietas por todos lados, financieramente, pero nosotros las queremos tapar con las cosas que compramos. Y no puedo sincerarme que a veces tengo necesidad. ¿Sabés? Otro hermano te puede ayudar con tu necesidad. No tenés por qué ocultarlas. No tenés por qué ocultar. No tenemos por qué ocultar estas cosas. Pero también nuestra vida familiar, nuestra vida financiera, nuestra vida íntima tiene grietas. Dios quiere trabajar cosas en nuestro corazón, con los cuales nosotros no le dejamos trabajar. Y sabemos que Dios quiere trabajar eso en nuestra vida. Sabemos que Dios quiere trabajar en profundo y cosas que nos están marcando para que nosotros cambiemos, pero nosotros no queremos y lo ocultamos. Atrás de, yo te sirvo, atrás de, yo hago esto para vos, mirá cuánto hago. No, no, no. Dios quiere cambiar en lo profundo. Dios quiere poner el carácter de su Hijo Cristo en nuestra vida, no está diciendo de cuánto hace eso, cuánto hacemos. Si no, si realmente estoy cambiando mi vida como Él quiere que la cambie. Pero sin embargo, lo disfrazamos y pintamos nuestra vida con lo que hacemos. Mirá, yo te hago esto, invierto esto, acá, miren mi grupo pequeño, acá selfie, acá está mi ministerio, ¿sí? Y la verdad que no estoy en contra de la selfie que sacamos para el grupo pequeño porque muchas veces me anima. Esto es algo que va más allá de la foto que saco, va en la intención que tengo en el corazón de querer tapar cosas que tengo que cambiar y querer mostrar una fachada diferente a lo que yo soy. Ahora, el problema no está en las grietas, el problema está en que las queremos ocultar. Vamos a empezar una serie, de acá a cuatro domingos, vamos a ver cosas que Dios quiere que nos inseremos, aspectos en nuestra vida en los cuales Dios quiere que nos inseremos. Qué importante que podamos preparar nuestro corazón, dejar a un lado la careta, dejar a un lado la hipocresía, la falsedad y dejar a un lado de querer ocultar cosas y venir preparado para decir Dios ¿en qué me tengo que sincerar hoy? ¿en qué me tengo que sincerar? En Juan capítulo 21 hay un texto que me gusta y seguramente lo he mencionado muchas veces en las predicaciones. La semana pasada Joel hacía una mención sobre esto. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 21? Está Pedro y está el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que él estaba en la barca, se había ido al mundo otra vez a hacer las cosas que no tenía que hacer? Se fue a pescar cuando Dios le había dicho ahora vas a ser pescador de hombre, pero sin embargo él se había ido de vuelta a las cosas que hacía antes de conocer al Señor. ¿Se acuerdan? ¿Quién lo va a buscar a Pedro y a los discípulos? El Señor Jesús lo va a buscar, les prepara comida. ¿Se acuerdan o no? Él está preparando comida. Vos ves al Señor Jesús en Juan capítulo 21 recriminándole ¿por qué? ¿Por qué te fuiste al mundo? ¿Por qué dejaste las cosas que te pedí? No está así Jesús recriminándole porque Dios sabe cómo somos y Él no ha venido a salvar a nosotros a pesar de nuestras grietas, a pesar de que sabía que Daniel aún siendo salvo le iba a fallar iba a ir a pecar y voy a caer una vez y otra vez. Dios me conoce no le puedo ocultar nada pero sin embargo Él está ahí yéndole a buscar preparándole comida haciendo un fuego caliente para que estén comiendo alrededor del fuego. ¿Y sabés qué le va a decir a Pedro y le va a decir Pedro ¿me amas? ¿Cuántas veces le pregunta esto? ¿Cuántas veces? Tres veces le pregunta Pedro ¿me amas? Pedro ¿me amas? ¿No te preguntas por qué? ¿Sabés por qué? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo estamos y es la voz del Señor que nos tiene que preguntar ¿me amas? Sí, te amo No, 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 no pará Esa es una respuesta muy rápida ¿me amas? ¿Realmente me amas? Esa es la voz del Señor que está hoy en nuestra vida diciendo Daniel ¿me amas? No, 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 no ¿realmente Daniel me amas? Vamos a orar Dios te damos tantas gracias por tu palabra y te damos gracias porque tú tienes misericordia de nosotros cada día y tú nos amas aún así con nuestras debilidades nos amas Señor con nuestras grietas ayúdanos a ser transparentes delante de ti delante de las personas ayúdanos a darnos cuenta en qué parte de nuestra vida estamos queriendo ocultar cosas trabaja en lo más profundo de nosotros Dios te agradecemos por tu amor incondicional y por tu misericordia en nombre de Jesús Amén Amén